Las mañanas. Muchas relacionamos esas palabras con el dulce olor del café recién colado. Por eso hoy les enseñaré a hacer un exfoliante barato y fácil usando café. Así que no botes los residuos del café. Necesitaremos la borra del café, crema para el rostro y aceite de oliva, aunque esta es opcional. En esas mañanas de mucha pereza exfoliarnos el rostro puede ayudarnos a despertarnos. Pero antes es muy importante limpiar nuestro rostro. ¿Ven cómo sale sucio? Tomaremos la borra del café y la crema. Puedes usar aceite de oliva si tu piel es muy seca. Yo tomaré un pellizquito, agrego la crema y mezclo muy bien. Con movimientos circulares aplicaremos en todo el rostro. Ten en cuenta que entre más borra de café utilices, tu exfoliante será más fuerte. Retiraremos con agua fría y secamos con toquecitos nuestro rostro. Ahora tomamos un poco de crema de nuevo y le aplicaremos en todo nuestro rostro. Y listo. Si te gustó este video dale like y suscríbete si no lo has hecho. Espero que te haya servido de mucha utilidad y nos vemos en el próximo video.